¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! El presidente municipal de Tlaxcala entiendo que tiene una visión muy clara de lo que quiere hacer para el sector turístico. No nos pudo acompañar hoy, pero vamos a platicar un poquito de lo que hace, ¿no? Así es, así es, César. Muchas gracias. Sí, desgraciadamente por la agenda tan complicada que trae el inicio de la gestión del presidente. Un presidente turístico eminentemente que tú conoces cómo es su perfil. Buena noticia. Así es, es muy buena noticia para Tlaxcala principalmente porque finalmente tenemos la idea. No es una ocurrencia, es finalmente una investigación seria que él trae desde hace más de 20 años de descubrir cuál es el potencial económico o lo que nos va a dar el sustento a las familias tlaxcaltecas durante los próximos 30 o 50 años. Y dado que Tlaxcala no tiene un litoral, no tenemos petróleo, minería, una ganadería que nos lleve a una estabilidad económica, nuestro mejor recurso es nuestra calidad cultural, nuestras profundas raíces, nuestra historia y tenemos un patrimonio histórico tan vasto que seguramente es el mejor recurso que podemos tener en esta industria del turismo. Somos rincos en eso y hay que explotar. Muy bien. Oye, pues rápidamente para arrancar con la dinámica del programa, vamos a hablar un poquito de algunas noticias. Salió un comunicado de la Organización Mundial de Turismo el día de antier en el que, bueno, pues ya se publican los resultados a nivel mundial de los meses de junio y julio del 2021. Afortunadamente varios destinos y varios países han ido abriendo ya sus fronteras, han ido disminuyendo sus restricciones de viaje. En general parece que pues ahora sí esta tercera ola ya está empezando a bajar en todo el mundo y bueno, pues el mes de julio particularmente tuvo buenos resultados. A nivel mundial viajaron 54 millones de turistas, que sin duda sigue siendo un número 67% más bajo que en 2019, pero que es comparado con el mismo mes en 2020, pues ya hay un importante aumento, una mejora importante. Otra buena noticia es que de todas las regiones del mundo, la región que más está recuperando su sector turístico es América, particularmente el Caribe, pero se destaca, por ejemplo, en este comunicado que de los países grandes, pues México tuvo prácticamente en junio los mismos ingresos por turismo internacional que en 2019. E incluso en julio se registró un pequeño aumento. Estamos hablando de turismo internacional y no hay que olvidar que bueno, México no cerró fronteras y también pues evidentemente que aquí tenemos el tema del turismo nacional, no? Que nos ayuda mucho, particularmente a destinos como justamente vamos a ver el día de hoy de Tlaxcala, aunque tiene turismo internacional, pues sin duda la principal afluencia de turistas pues viene del propio país, no? Así es César, pues mira, en el caso de Tlaxcala, como bien lo dices, nuestro componente de carga turística, pues el 84% es nacional y me atrevo a decir que es muy regional. Tenemos un rayo de 200 kilómetros aproximadamente donde vivimos cerca de 40 millones de mexicanos que ya es mucho más suficiente para acabártelo, digo, Tlaxcala no no tiene capacidad para una carga turística tan amplia, pero sí tenemos la capacidad de recibir más visitantes de los que estábamos observando previos a la pandemia. Nos estamos preparando día a día con eso precisamente para tener un lugar carretero de fácil acceso carretero. La geografía de Tlaxcala te ofrece una bondad impresionante y obviamente tú sabes que por cuestiones de pandemia el turismo ha cambiado radicalmente su concepción y el turismo masivo tal vez tenga que volver a revisarse. Y en esa oportunidad el turismo carretero está tomando una relevancia tremenda. Entonces nosotros nos estamos enfocando en ofrecer un destino seguro en todos los sentidos. Finalmente Tlaxcala no cursa con un problema de inseguridad pública. Esa es una ventaja muy importante por un lado y por otro lado, pues obviamente cada vez más certificándonos en el tema de una estancia segura en cuanto a los protocolos de sanidad frente al COVID-19. Y eso también nos hace particularmente atractivos independientemente de los grandes, insisto, de los grandes atractivos que tiene la ciudad y obviamente el estado. Finalmente Tlaxcala es un un clúster de recepción de los turistas que vienen a este estado y de aquí se reparten a las distintas rutas. Realmente Tlaxcala es el centro de atracción. Finalmente lo que queremos es que el visitante tenga una ciudad cómoda, con buenos servicios, con un gran lenguaje gastronómico basado en nuestra cocina tradicional, que se empieza a fusionar con la cocina, con la, con los grandes cocineros del mundo, con los grandes chefs. Vamos a impulsar esos festivales gastronómicos. De hecho, el presidente municipal nos ha dado la instrucción de hacer cinco festivales que tengan que ver con el con el ambiente turístico, con el con el sector y cinco gastronómicos. No, cinco festivales. Cinco en general. Así es. Y uno de ellos es el componente gastronómico. Sabes que es un gran, un elemento que decide muchas veces el destino de viaje de un turista, ¿no? Entonces tenemos que, tenemos una gran cocina, tenemos el antecedente de tener más de 100 variedades del maíz. Somos la cuna del maíz en el país y seguramente en el mundo no creo que haya un lugar donde haya más de 69 especies endémicas de maíz. Entonces, esa gran riqueza traducida a las cocineras tradicionales, pues nos dan la base fundamental y propicia y muy rica para tener una gran cocina interpretativa aquí en nuestra, en nuestra ciudad. Y vamos a hablar de ello en esos festivales. Vamos a hacer que la cocina tlascalteca trascienda. Oye, y esto que dices de, de, de justamente convertirse en el, en el clúster que distribuya a todo el estado, incluso a nivel regional, eh, o en, o en concurso con otros, con otros destinos, digamos, en la zona centro oriente, eh, pues viene un poco a colación. Ayer se celebró el día, este, nacional de, de los pueblos mágicos. Y bueno, pues justamente, ¿no? La forma a lo mejor de descubrir Tlaxcala, de descubrir sus zonas naturales, sus pueblos mágicos, las diferentes regiones que ofrece, las actividades que tiene a lo largo del año, pues sería tomando como base, este, la capital, ¿no? La ciudad de Tlaxcala. Así es, aquí en Tlaxcala tenemos dos pueblos mágicos, uno es Tlaxco y el otro es Guamantla. Eh, esos dos pueblos mágicos, pues obviamente constituyen una riqueza indiscutible en las rutas de nuestra entidad. Y bien lo dices, tenemos otras rutas, eh, finalmente hemos, eh, detectado por lo menos cinco, siete rutas atractivas para, para el turismo. Y la ciudad de Tlaxcala se va a especializar en eso. Primero, eh, obviamente destacar nuestra gran riqueza histórica y cultural en patrimonio. Cabe mencionarte que hace un mes escaso, un mes y medio, obtuvimos el grado de Patrimonio Mundial de la Humanidad en el conjunto conventual franciscano, que es el primer, la primer catedral, el primer convento de América. Tenemos aquí la primer pila bauquismal, el primer púlpito, eh, de América. Entonces, esa riqueza hace que, eh, la, la capital sea un atractivo de suyo, ¿no? Finalmente aquí fue el, de la América continental. De las dos culturas, y aquí se dio todo ese tema. Entonces, tenemos un material vasto para una estancia plena en turismo cultural, pero también en el turismo, eh, que, en el de, creativo. También tenemos una serie de manifestaciones artesanales muy interesantes, como es el barro brumido de, de la región de Atlapa, de la cual tú, este, ya fuiste testigo de, 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 de esa, de esa manifestación. Y la otra es la talla de madera, de una madera endémica aquí, que solamente nace en una región que se llama Tizatlán, que es la región donde se encontró Cortés con, con Xicoténcatl, la tierra de uno de los señorios de Tlaxcala, que también tiene una gran, una, una, una gran, una gran riqueza. Es uno de los pocos basamentos que encima tiene construida una capilla abierta y una iglesia. Entonces, eh, tiene un atractivo importantísimo. Y de aquí tenemos la ruta hacia Tlaxco o a Mantla. Se está desarrollando muy fuertemente el tema del agave turismo. Quiero decirte que Tlaxcala, a través del pulque, tú sabes que aquí se ha encontrado el primer vestigio y el único vestigio más allá de 600 años antes de Cristo, donde el que es una vasija ceremonial que significa el pulque que encarna la diosa Mayahuel y de ahí se origina toda la leyenda de los 400 conejos y la teoría del mezcal y el pulque todo es una cosmogonía alrededor del agave bien importante y se está desarrollando en la parte hacia Nanacamilpa Calculalpan, se está desarrollando toda una ruta del agave turismo porque el pulque está resurgiendo a nivel gastronómico y también se te quiere decir que se están produciendo destilados de pulque y de agave pulquero en unos destilados muy interesantes de muy alta calidad con doble y hasta triple destilación ¿Habrá que probarlos? Sí, exacto, están muy buenos quiero decirte que no es una casualidad finalmente en Cacazla Chicotenca Xochitécate, perdón es un área arqueológica muy importante una de las 10 áreas arqueológicas más importantes de este país en recientes estudios hechos por la doctora Serra Puche se encontraron lo que le llamamos ahora los palenques destiladores de mezcal los primeros palenques destiladores hallados a nivel arqueológico se encuentran en Cacazla se estaba destilando independientemente es un sitio extraordinario hablábamos el otro día la gente luego busca pedacitos de frescos en otras partes que no están tan bien conservados y estos que están aquí a escasa una hora de la Ciudad de México están fabulosos en un estado de conservación increíble así son los frescos prehispánicos mejor conservados de América los más extensos también entonces es una es una joya es una joya de América y mundial obviamente y ahí se encontraron esos restos de destilación de agaves traducidos en mezcal 600 años antes de Cristo entonces pues esa tradición se está recuperando y productores están haciendo ese destilado de agave ponquero y está muy interesante ese idioma gastronómico que se está solidificando en esa región que viene a completar todo lo que decías las variedades de maíz la cocina tradicional oye y en la ciudad de Tlaxcala digo ya pasando un poquito más al tema específico de la capital donde o digamos hay para ir a comer por ejemplo es el más recomiendas más en el mercado o hay un área de restaurantes una zona gastronómica está por desarrollarse ¿cómo está esa parte? Así es mira si hay una serie de restaurantes que ofrecen una buena parte de la gastronomía no nada más de la ciudad de Tlaxcala sino de toda la región hablábamos de Tlaxcala como un clúster o como ese hub que agrupa toda la riqueza del estado y efectivamente los restaurantes tienen una muestra pues de toda esa vasta riqueza gastronómica del estado interpretada justamente aquí en el centro histórico puedes encontrar no menos de 30 restaurantes que tienen esa orientación y pero finalmente si también estamos desarrollando el presidente municipal en su visión turística ha diseñado cinco rutas internas y dos de ellas están enclavadas precisamente en el tema gastronómico la ruta del barroco que así se le va a llamar es la ruta donde está la basílica de Cotlán que es una basílica barroca de las mejores y más preciosas de todo México que los invitamos a que la conozcan cuando conozcan el camarín que está en la parte de atrás del púlpito van a quedar maravillados es una maravilla es increíble la riqueza barroca que tiene ese lugar y a partir de ahí y en una bajada que se llama Calzada de los Misterios hacia una capilla que se llama El Pocito justamente ahí en esa capilla fue donde brotó el agua de la de la basílica de la ciudad de la Asunción para curar a los enfermos indígenas en aquel tiempo ese corredor se va a transformar en un corredor con una carga eminentemente gastronómica y artística déjame decirte que íbamos a provocar la instalación y ya tenemos acercamientos de algunos empresarios que están interesados en que es un corredor gastronómico y artístico el tema del desarrollo de terrazas eso va a ser también muy importante la ciudad estamos haciendo un trabajo coordinado con el INAM muy importante para tratar de desarrollar esa parte y esos corredores se van a traducir en nuevos asentamientos especializados para el tema gastronómico con esa orientación de atraer toda esa riqueza interpretada también por nuevos cocineros y también por las cocineras tradicionales no queremos despegarnos de esa fuente porque es extensísimo tú sabes que Tlaxcala por ejemplo es el primer lugar nacional en hongos silvestres tenemos esa gran capacidad somos número uno a nivel nacional tenemos una gran variedad de hongos comestibles a nivel silvestres y bueno pues eso a nuestra gastronomía le da una riqueza importante ese tema de los hongos silvestres obviamente va relacionado mucho con los bosques en otros estados es como en muy alta montaña no necesariamente tan accesible pero en Europa por ejemplo es algo súper común la gente en la temporada de hongos sale a recogerlos y saben identificarlos que ese es el tema clave saber identificar cuáles puedes recoger cuáles no y después todo lo que se hace con ellos cómo se preparan algunos se secan para el resto del año etcétera creo que hay ahí también un filón muy interesante de cosas que se pueden ir explorando y que sin duda pues dar una gran riqueza gastronómica ahora qué padre que se haga un corredor de ese tipo la idea que pues se le antoje a la gente irse a quedar pasar ahí el día en actividades como bien dijimos ya Cacaxla Polos Mágicos etcétera y venir a cenar para generar una pernocta ese es el tema clave entonces creo que está bien planteado así es y también tener una vida nocturna de calidad tú sabes que eso es indispensable como tú bien dices si gastas el día haces un gasto físico importante en ir en esas rutas que es te pones las botas el sombrero el chaleco y sales a explorar los pueblos mágicos o la ruta de Cacaxla o la ruta corretea el toro en Guamantle corretea el toro el tema de las haciendas también es importantísimo aquí tenemos pues una de las primeras plazas de toros de todo de todo América este es una riqueza también impresionante es un monumento y que pertenece al perímetro de amortiguamiento del conjunto comentor franciscano ese que está allá atrás de ti ¿no? exactamente esta parte esta torre es es única en América es una torre exenta del conjunto conventual y en la parte de abajo donde señalo al revés para acá al revés la cámara o en esta parte está precisamente la plaza de toros que eran los antiguos huertos del conjunto conventual y ahí se empezaron a hacer las primeras corridas por allá del año 1547 entonces imagínate la tradición taurina que tiene este estado y aquí pues la gran cantidad de haciendas taurinas es la más grande de todo México digamos somos la cuna de la fiesta brava en el país oye entonces cuando una persona llega a la ciudad de Tlaxcala ¿de qué forma puede enterarse de o por ejemplo antes de hacer su viaje para planearlo de todas estas actividades estas rutas que puedes basándote en la capital hacer que ir a la Malinche que ir a las haciendas pulqueras o a las haciendas taurinas que ir a las luciérnagas que ahora está tan de moda esta temporada de luciérnagas a los pueblos mágicos etcétera a Cacáxtlas hechos arqueológicos ¿cómo se entera uno? ¿cómo puede planificar uno su viaje para hacer eso? Así es mira estamos generando precisamente nosotros tenemos escasos 30 días de haber ingresado a esta nueva administración y encontramos una un poco desarticulada la oferta al turista es decir no estaban bien determinadas las rutas no estaban bien explicados esto estamos en un proceso de renovación y tenemos un portal que se llama en portal en Facebook que se llama Turismo Tlaxcala Capital ahí ya podemos empezar a encontrar ese diálogo y ahí justamente y a través de un micrositio que está en pleno desarrollo que va a estar anclado al al sitio web de Tlaxcala Capital que es del gobierno del ayuntamiento vamos a tener toda esta riqueza en próximos días vamos a tener ya expresada bien a bien tanto las rutas internas estamos recatalogando también todo nuestro patrimonio porque estaba totalmente desarticulado las cédulas con las cuales el turismo trata de entender lo que pasó en esta ciudad no nada más es llegar y encontrar un edificio y te digan este edificio y sea técnicamente una reseña arquitectónica no hay que explicar qué pasó en esos lugares qué sucedió ahí qué historias hubo ahí eso te ayuda a enriquecer también esa curiosidad que tenemos los mexicanos de saber nuestros orígenes y nuestras raíces eso lo estamos catalogando estamos haciendo un trabajo muy muy fuerte con la cronista municipal que es una persona la maestra Carolina Figueroa que ella fue uno de los artífices para lograr la certificación de la UNESCO para la coordinación de la UNESCO para para el conjunto documental franciscano y estamos trabajando en el rediseño de todas esas cédulas y y acompañarlas con todas las historias y esas 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 vivencias que hubo en esos lugares para tener un sitio y unas redes sociales que no nada más te inviten a a mirar un paisaje sino que te vayan explicando las historias y te envuelvas en ellas y quieras vivirlas ¿no? vamos a a generar toda esa oferta claro que sepas por qué es importante conocer ese lugar ¿no? como a lo mejor otras partes de México te dicen no pues aquí empieza yo que sé la evangelización aquí empezó la independencia aquí pasó tal hecho la revolución aquí fue tal importante este hecho histórico ah bueno pues toda esa toda esa información evidentemente en un lugar como Tlaxcala que aparte tiene de la parte prehispánica de la parte colonial de diferentes etapas este sus elementos de desarrollo de la parte porfiriana también tuvieron un gobernador que duró casi lo mismo que el presidente Porfirio Díaz ¿no? más o menos toda esa parte histórica es importante interesante y que la gente la aprende la aprecio así es y hay muchos rincones digo basta saber por ejemplo como tú dices en la época de Benito Juárez pues que estuvo aquí por ejemplo que hizo en el portal grande en el portal Hidalgo son anécdotas que bien vale la pena rescatar en cédulas y que ahora con la tecnología se te hace mucho más accesible recuperar el código QR ¿no? el fotografiarlo y eso te lleva te va a llevar a nuestro sitio donde vas a tener toda esa gran cantidad de información exacto no aburrida sino más bien contada como una historia las pequeñas historias que sucedieron en Tlaxcala que te lleva a cuentos leyendas todo eso lo vamos a retratar ahí estamos en ese trabajo para que precisamente nuestros visitantes tengan un menú muy amplio y no nada más para las rutas internas también las rutas externas también vale la pena darles el contexto adecuado ¿no? ¿por qué la gada de turismo? ¿por qué Cacáxcala es tan importante? ¿qué culturas coincidieron ahí? ¿por qué la confusión ¿no? de los investigadores cuando lo descubrieron decían bueno aquí hay partes olmecas mayas este ¿no? nahuas otomís ¿por qué hay tanta tanta mezcla afluencia de diferentes elementos culturales la importancia que tenía Cacáxcala y por qué estaba así todo ahí ¿no? por qué desapareció finalmente y eso dio origen a los cuatro señorios de Tlaxcala en fin si hay una hay una suerte de tener una gran cantidad de información que hay que interpretarla a nivel turístico y proporcionar ese material a los a los visitantes pues es importantísimo lo dices bien nuestro principal objetivo es generar una ciudad que te haga extender tu estadía ese es el objetivo anclado en las cinco rutas internas que tenemos y las que estamos desarrollando en las rutas externas provocar que esa estadía se amplíe ese es el objetivo principal y también rodearlo del patrimonio material hablabas de la gastronomía yo también quiero hablarte de nuestras grandes artesanías hablamos un poquito del barro gronido pero aquí tenemos artistas de talla nacional e internacional han ganado premios nacionales e internacionales en la talla de madera hacemos estos estos artesanos tienen manos privilegiadas y lo hacen sobre maderas que son endémicas de esta ciudad solamente en esta ciudad en la región de Tizatlán se da esa esa maleza que se aprovecha para hacer artesanías entonces eso finalmente es un patrimonio que no vas a encontrar réplica en ninguna parte habrá que comprarlo de hecho ahora en el en el festival de pueblos mágicos en el tianguis de pueblos mágicos que va a ser a finales de octubre va a haber un e-commerce hay que orientar todos esos este todos esos artesanos para que pueda uno uno comprarlo porque pues creo que efectivamente es importante también dar a conocer esa parte muchos otros estados son conocidos el barro negro en Oaxaca este no sé la talabartería en toda la zona de la charrería que bueno aquí también hay pero como a través del del trabajo artesanal pues también vas y aprendes ¿no? hay lugares donde te llevan a ver cómo se hace el vidrio soplado cómo se y eso también es importante integrar no solamente el producto que ya lo puedas tú comprar en una tienda sino vivir la experiencia ¿no? cómo se hace cómo lo trabajan cómo cómo se logra ese acabado por ejemplo del barro ¿no? sí así es de hecho nosotros tenemos una de nuestras líneas estratégicas es el turismo creativo tú bien sabes que el turismo creativo es precisamente la experiencia de tener en tus manos una manifestación artística y aquí tenemos estamos articulando proyectos en ese sentido en la talla de madera y también en la alfarería ¿no? finalmente los artesanos han visto con muy buenos ojos el recibir a los visitantes y que tengan una inmersión en el tema de la talla y del barro gruñido que finalmente te enriquece ¿no? te provoca una experiencia distinta y si a eso le sumas insisto tener una ciudad segura agradable con estancias muy buenas estamos generando condiciones propicias para que tengamos cada vez más hoteles boutique tú sabes que las características y conoces Tlaxcala sus características coloniales y sus ciento y tantos edificios históricos o catalogados por el INAH ofrecen la oportunidad más abierta para tener hoteles de ese tipo de desarrollo de hoteles boutique entonces queremos darle una experiencia redonda al público aprovechar que están muy cerquita no que no sea una justificante venir a la ciudad de Tlaxcala y regresarte sino queremos provocar y ese es tu principal reto también ¿no? o sea ¿cómo vas a transmitirle ese mensaje al mercado que la gente diga tengo ganas de ir a Tlaxcala en lugar de cualquier otro destino ¿no? ¿cómo su estrategia va a ser más enfocada a redes sociales? ¿de qué manera van a llegarle al público para que sepan que ahí está ahora hay toda esta dinámica de que si Tlaxcala existe o no existe etcétera a lo mejor es una forma de aprovechar que se esté hablando del destino no sé cuál va a ser su estrategia nuestra estrategia está basada precisamente en el uso de la tecnología tú sabes que ahora las redes sociales se han constituido como una fórmula inmediata para tener ese contacto ya viste se cayeron todo el mundo estaba estresado bueno sí ayer sí nos volvimos locos todos lo sé ayer nos dimos cuenta que somos dependientes dependientes no de la tecnología del señor Zuckerberg pero ni hablar digo hay otras alternativas ya estábamos usando Telegram y bueno ya estoy haciendo comerciales y otras plataformas pero finalmente son o el teléfono nos dimos cuenta ayer que existía el teléfono y que existían los pies y podíamos caminar a la otra oficina a dar un mensaje o a solicitar algo sí vamos a basarnos fundamentalmente en esa inmediatez que nos ofrecen las redes sociales pero también en esa frescura y su capacidad de transmitir historias eso creo que es una base si nosotros tenemos una gran un gran gran acervo de historias un gran acervo de patrimonio pues esa es la fórmula ideal para que tener ese contacto inmediato no podemos perder tiempo yo sé que la publicidad tradicional y los esquemas promocionales tradicionales los exteriores el radio la televisión sí son un elemento clave en esa promoción pero las redes sociales te provocan una reacción de querer ir de querer estar porque tienes ahí el tiempo extendido que a veces no tienes en un spot de radio en un spot de televisión o en un mismo cartel te puede provocar alguna sensación pero las redes sociales a través de la foto el video las historias te provoca te puede llevar incluso a a observar o a conocer un restaurante o a conocer exactamente te puedes transmitir la experiencia del mezcal de una cata y un maridaje del mezcal también te quiero decir que somos también potencia en el país somos el único estado bueno el número uno en consumo de insectos comestibles y esa esa fusión con el maíz y con la comida y ahora con el mezcal y el pulque pues te da un lenguaje entonces hacer esa esa historia de cómo se ve y de cómo se prueban los distintos mezcales que se están haciendo no lo puedo llamar mezcales son destilados de pulque y destilados de agave pulquero el maridaje que se hace pues te va te va a antojar entonces esas sensaciones que te provocan las redes sociales en el momento es lo que queremos hacer queremos que la gente dicen que los insectos son el alimento del futuro ¿no? así mucha proteína poca contaminación barato de producción así es o sea tienen gusanos tienen escamoles tienen chapulines ¿qué más tienen? pues tenemos este pues sí los describiste muy bien el gusano de maguey pues es uno de los más conocidos muy rico chinicuil a los chinicuiles también charales no es un insecto pero también tenemos ahí un cultivo muy importante de charal del lago especies así es y estamos tratando de rescatar otras especies hay un tipo de molusco que se llama se llamaba este que estaba en los ríos y las lagunas aquí en Tlaxcal en el estado acociles se llamaba acociles pues con las manos de las cocineras tradicionales olvídate el conejo también por ejemplo es otro de los de los lenguajes que estamos rescatando y el chapulín también es una una vasta este una vasta reserva de de gastronomía que tenemos se mezcla con muchos muchos tipos de alimento que que se generan aquí en la ciudad que se mezclan con hongo se mezcla con el maíz en fin tenemos un gran lenguaje en ese sentido y y este tú cómo llegas a la dirección de turismo entiendo que tu perfil previamente estabas en todo el tema este de organización de eventos de incluso estuviste involucrado en la feria platicanos un poquito de ese ese camino para llegar ahorita donde estás bueno pues te fuiste bien atrás 20 años atrás en la feria de Tlaxcala sí efectivamente fui vicepresidente del patronato de feria de Tlaxcala ahí por el 2003 y efectivamente pues ahí tú sabes que la feria de Tlaxcala es una de las más importantes de la región tiene y conserva la tradición de una feria de pueblo pero bien organizada muy potente muy reconocida más de un millón de visitantes anualmente entonces entonces si constituye uno de los atractivos principales está sentado aquí en la ciudad de Tlaxcala y obviamente como receptora de mucho turismo pues te da un bagaje ahí en el tema y efectivamente lo dices bien después de y justamente en esos tiempos este Jorge Corich y el presidente actual pues traía ya en él traía un proyecto él había visionado el turismo como la única fuente posible de desarrollo social y económico de la ciudad de Tlaxcala y desde ahí tenía esa visión yo ahí conozco a Jorge precisamente en esos tiempos con esa inquietud y a mí la feria pues me provocó esas ganas de estar cerca del ambiente turístico compartí he compartido con él este proyecto durante muchos años y al principio pues a él le decían que pues que estaba un poco loco Jorge como turismo en Tlaxcala pues aquí somos eminentemente administración pública ¿no? de eso vivía la ciudad realmente Jorge propone esto y me da gusto saber que a 20 años habíamos muchos locos que lo estamos siguiendo en esta aventura de y en esta gran visión de que Tlaxcala sea sustentable como ciudad a través del turismo y como su eje rector de la administración y después de la feria de Tlaxcala este seguí por el camino de la organización de eventos exposiciones convenciones eventos artísticos culturales y ahí vamos por más de 17 años en esa labor recorriendo todo el país y eso también me ha dado la fortuna de descubrir lo que le hace falta a mi ciudad no obstante que por el tema del trabajo viajó mucho desde Tijuana hasta la ciudad de Cancún atravesando todo el país te hace te hace darte cuenta de lo que adolecemos y una de esas partes y que comparto con el presidente municipal es la falta de la articulación del sector privado con el sector público creo que esa es la clave fundamental que ha hecho que otros destinos se desarrollen de manera armoniosa con una visión ordenada con un proyecto a largo plazo donde los garantes de esos proyectos es la misma industria privada y donde los gobiernos ya confluyen las coyunturas de sexenios y trienios se suman ya no son brechas ya son puentes y eso lo genera este diálogo de la industria privada con la administración pública ahí fueron mis ganas de regresar coincidió también con el tema de la pandemia porque obviamente tú sabrás que nuestro sector de exposiciones convenciones y eventos artísticos de entretenimiento quedó de arte está un poco deprimido seguimos trabajando ahí en algunas partes en algunos streaming no es lo mismo la gente quiere el contacto obviamente y lo que venimos es aportar en ese sentido en esa experiencia de haber tenido contacto con muchas ciudades en el país en donde los productos que llevamos a nivel de exposiciones de convenciones y de entretenimiento y arte pues vemos la explosión que sucedía y la angustia era que en Tlaxcala no sucedía y no sucedía y no sucedía por esa falta de articulación ahora pues estamos en un momento histórico que eso también anima que profesionalmente te orientes y te adaptes a este y te sumes a este proyecto porque nuestra gobernadora Lorena Coyar Cisneros también es una gobernadora turística esta es la primera convencida de que el turismo va a ser una de las grandes rectores entonces se alinea perfectamente con nuestro presidente municipal Jorge Corichi quien en esa visión de como eje rector del turismo y pues ante ese entusiasmo nos sumamos muchos muchos tlaxcaltecas que queremos que nuestro estado finalmente se convierta en ese nuevo HOF del desarrollo turístico centro oriente y nos estamos sumando al trabajo a aportar la poca mucha experiencia que tengamos para tener una visión no a corto plazo realmente Jorge nos ha articulado para tener una narrativa 30 años a 50 años cómo queremos ver nuestra ciudad ese es su proyecto de gran visión y todos nos sumamos muy bien a él te quiero decir que el día de ayer precisamente tuvo una reunión con el gremio restaurantero es la segunda que tenemos ha recibido en su oficina de manera inédita a todas las asociaciones la asociación de hoteleros la canirac asociación de bares y restaurantes y cafeterías y salones del estado de Tlaxcala en fin se está articulando mesas de trabajo con toda la entidad privada para precisamente con el proyecto que ya tenemos nosotros como plan estratégico ellos se sumen porque finalmente ellos son los que los que sufren somos los que sufrimos como empresarios el día a día de la industria pero son los que están aportando la industria total así es y los y estamos haciendo que se sumen a los proyectos que nos ayuden a sumar sus ideas a analizar y a votar en algún momento dado los proyectos que nos lleven a que Tlaxcala sea un destino bien reconocido y a nivel internacional yo sí considero que hay un flujo de turistas internacionales que ya sea que aterrizan en Ciudad de México unos pocos a lo mejor aterrizan en Puebla que circulan en la zona y que por ejemplo el que viene a Ciudad de México pues va a Tenochtitlán 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 va a lo mejor a Morelos a Tenochtitlán se mueve por aquí en la zona y en muchos casos va a Puebla entonces entrar dentro de esos circuitos en los que Tlaxcala pueda formar parte de una parada o dos paradas o un par de noches dentro de un recorrido un poco más amplio particularmente porque ahí está la historia la parte importante de la historia no solamente de la cultura prehispánica sino de la fusión de las dos culturas entonces para quien quiere entender a México creo que sí es un punto importante que hay que conocer con esta explicación que dices que están trabajando justamente en tener un mensaje más claro más completo de todo el patrimonio que hay y que debería ser un paso importante un punto importante dentro de tu recorrido Sí, así es yo creo que para entender Mesoamérica como tal tienes que visitar Tlaxcala y no temo decirlo de esa manera porque existen evidencias de ello de que llegó un momento en que esta República de Tlaxcala estaba desde el Golfo hasta el Pacífico entonces era tan grande y tan vasta y para entender también a la Ciudad de México y para entender inclusive la Ciudad de Puebla hay que entender Tlaxcala porque todo se originó aquí y era tan grande insisto este territorio que ocupaba toda esa parte entonces sí es una narrativa que queremos que el visitante entienda y provocar efectivamente intervenir en esos flujos de visitantes extranjeros tienes toda la razón estamos tratando de identificar esos flujos tuvimos un acercamiento por ejemplo con San Miguel de Allende el presidente Corichi platicó con Laura la presidenta del consejo turístico municipal nos residieron de manera excelente y ahí se articulan ideas ¿no? Llegó un momento que podemos articular una correspondencia de nuestros turistas a ellos les llegan muchísimo turista internacional y entonces ellos ven con buenos ojos la riqueza patrimonial que tenemos y les gustaría articular una visita con nosotros se los regalamos dos o tres noches y nos los regresan porque aparte aparte tienes buena conectividad y ahí es una zona muy completa en su conjunto los turistas que vienen o bueno los que les llaman snowbirds que se vienen a quedar en invierno en diferentes lugares ¿no? en las playas en Chapala en propio San Miguel en diferentes partes pues no están los seis meses metidos en el mismo lugar también ellos circulan alrededor se vuelve una especie de turista nacional porque la residencia temporal es ahí y circulan pues en este caso por Hidalgo por Querétaro y puede ser por Tlaxcala ¿no? donde evidentemente pues hay un un bagaje patrimonial muy importante así es y finalmente las plataformas ahí ayudan mucho tú sabes que el tema del Airbnb este ayuda mucho a ese tipo de turismo que efectivamente se vuelve turismo turismo doméstico ¿no? y que tienen como tú dices tres, cuatro, cinco hasta seis meses ¿no? en particular para recorrer el país y nosotros debemos estar presentes precisamente con ellos y una de las fórmulas es precisamente estamos analizando establecer convenios con algunas ciudades patrimonio también algunas ciudades de esta región centro del país y obviamente la ciudad de México y tener también un aeropuerto a treinta minutos escasos del aeropuerto al centro es más cerca está más cercano al centro de Tlaxcala del aeropuerto de Puebla que del aeropuerto de la propia Puebla de Puebla entonces hay que aprovechar esa dinámica para que insisto para entender a los que están interesados en México en sus raíces profundas para entender el país hay que visitar Tlaxcala y entenderlo ¿no? para que no crea que Tenochtitlán nomás la conquistaron 20 españoles exactamente por un ejército tlaxcalteca no, no, no pues eran miles y miles no solo de tlaxcaltecas no había huaxinas cholotecas una silla gente que también estaba en las riberas del lago de Texcoco se sumó pues a ese movimiento insurgente vamos a llamarlo para quitar el yugo de para quitar el yugo de un tirano ¿no? que en ese momento ha puesto todos los el imperio el imperio mexicano entonces digo como sucede en otras partes del mundo así es oye pues es un elemento muy importante ya prácticamente se nos está terminando el programa ¿cuáles son las redes sociales y la donde puede la gente encontrar información para tomar una decisión sobre su viaje a Tlaxcala? así es mira te repito ahorita tenemos desarrollo en nuestro portal de Facebook es Turismo Tlaxcala Capital y este ahí de ahí vamos a articularlas tenemos en reconstrucción nuestra página de Instagram en próximos días ya estará ya estará ya estará fuera la vamos a promocionar también obviamente para que empiecen a visitarnos ahí pero básicamente estamos ahorita con Facebook y estamos en la reconstrucción de nuestro micrositio web que pronto también daremos a conocer pero estamos partiendo a partir de Facebook entonces toda la información de momento en esta página así es Turismo Tlaxcala Capital aquí estamos ¿y tú tienes redes sociales propias? este sí estamos en desarrollo también de ello porque estábamos orientados a la a la empresa anterior entonces nos vamos a buscar próximamente las de Alfredo Minor ya como director de turismo muy bien las vamos a transformar porque están totalmente inmersos en el lado empresarial pues está bien a mí me parece un gran acierto que los que lleguen a a determinar la política pública en el sector turístico que es un sector tan enfocado a la parte empresarial pues entiendan perfectamente la parte empresarial porque si no luego hay esas divergencias entre la visión de un lado y del otro y pues tienen que ir en el mismo camino ¿no? así es y ese es un atino del presidente estar sumando las voces ¿no? que intervienen en cada momento de la vida de este ayuntamiento de la vida social y económica y política de la ciudad y nos da voz a las personas que él cree que lo podemos ayudar a articular este lenguaje turístico en el estado y yo digo en la ciudad y obviamente que se reía también al estado hablo del estado porque finalmente la capital se insisto lo vemos como el centro ¿no? distribuidor y es donde todo el mundo llega inicialmente yo le tengo mucho cariño a tu estado yo fui muchas veces niño me encanta la ciudad me encantan los alrededores realmente hay mucho que ver hay gran variedad de naturaleza aunque el estado no es grande tiene muchos climas diferentes y muchas actividades súper importantes interesantes que hacer yo recomiendo a todo el mundo que vaya y bueno pues esperamos estarnos viendo por ahí pronto te agradezco muchísimo mi querido Alfredo esto es Radio 13 Turismo son turisticón en radio13.com.mx nos vemos aquí la próxima semana en punto de las 6 de la tarde de nuevo muchas gracias Alfredo y saludos al presidente muchas gracias muchas gracias a todos muy amables gracias gracias